Oigan todos, tengo un plan. Nos van a dejar usar cosas del montón de chatarra. Podemos usar ese. ¡Oiganme! Por lo menos me están escuchando. No, claro que no. No vamos a usar tu plan. Es demasiado confuso. No me importa tu opinión. Igual lo voy a intentar. Te podría empujar si quisiera. Mentiroso. No lo harías. Tu micro, mini, pequeño cerebro no te dejaría hacer esa locura. ¡Den más cuidado! ¡Piu, piu, piu, piu! Parece caja, pero... ¡Ok! ¿Estos son los remos? ¡Genial! ¡Soy un rebo! ¡Entremos! ¡Matar! ¡Estoy esperando! ¡Flor! ¡Tu yate! ¡Se está yendo! ¡No me dejes 30 segundos bajo el agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Sí, ahí quédate! ¡Necesitamos un tapón! ¡Ah! ¡Ten mi miedo! Cubo de hielo, hojita. Odio darles malas noticias, pero ya pasamos la meta. ¡Cuidado! ¡Un árbol! ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No hay mucho peso! ¡El barco se hunde! ¡Tenemos que lanzar a alguien al agua! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chicos! ¡La meta está como a 20 metros de aquí! ¡Podemos... ¡Gente! ¡El otro equipo también se está acercando! ¿Eh? ¿Qué? ¡Tachuela! ¡Cuidado! ¡Aaah! 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 ¡Pincha! El equipo de Tachuela, las cerezas jugosas gana. Lo que significa que un miembro de las uvas jugosas se va a casa. Estos son los integrantes de las uvas jugosas. Aguja. Rojita. Gotita. Ojita. Flor. Y bola de golf. Monedita. Bola de nieve. Cubo de hielo. Y bola de tenis. ¿Quién será el primero en dejar BPI, eh?